¿Este parche, este dispositivo tan importante? Sí, cómo no. Cualquier tumoración que crece en la mama de una mujer necesita para seguir avanzando en su crecimiento la generación de nuevos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos hacen que justamente llegue más sangre a cada uno de esos lugares y por lo tanto aumenta la temperatura local. Esa temperatura migra hacia la superficie de la mama y es captada por los sensores de este parche. Esto nos da un resultado significativo o no significativo. ¿Encontramos alguna probabilidad de patología o no encontramos? Cuando es significativo y encontramos lo sumamos a los factores de riesgo de esa paciente y eso nos va a decir cuán rápido tenemos que llegar a la mamografía. No nos vamos a cansar de decir que esto no suplanta la mamografía. Lo que hace es que nos haga llegar más rápido, a tiempo porque entre todo el universo de mujeres que necesitan hacer si hacer la mamografía tenemos que hacer una estratificación. ¿Cuál es la que necesito que llegue ya y cuál es la que puede esperar 10 meses que es no significativo y que no tiene factores de riesgo? Pero todas las mujeres nos tenemos que seguir haciendo los controles pertinentes. Es un parche que tiene distintos colores y también un código cuberna. Exactamente. Tiene como tres pétalos, tres aletas con distintos colores. Eso nos va a decir a nosotros los médicos en qué lugar de la mamá se coloca. Tiene un código QR que lo que hace con una tablet se lee y va a adherir ese código QR, el parche, el nombre de la señora, los factores de riesgo para darnos un valor que nos dice en qué posición está cada una de estas mujeres. Tiene que tener un tumor de 6 milímetros, cosa que por ejemplo cuando una mujer va a una ginecóloga, digamos, lo que es el palpado no lo logra, digamos. No, es así, pero también tenemos que pensar que cada uno de nuestros colegas, yo soy ginecóloga, deriva la mamografía pertinentemente también en tiempo y forma todos los años como le corresponde a cada una de las mujeres. Bien, ¿de qué manera se están capacitando a los profesionales de salud? Estamos capacitando a los profesionales de los 40 centros. En este momento se está capacitando toda la zona 2, que es Causete, San Martín, Valle Fértil, 25 de Mayo y Angaco. En este momento están en el hospital de Causete. Es teórico práctico, con capacitadores que ya han sido capacitados previamente. Sacamos todas las dudas, trabajamos también con las trabajadoras sociales y con las psicólogas, porque el papel de la psicóloga también es muy importante. Yo me refería en la presentación a las navegadoras, que son trabajadoras sociales, pero el papel de la psicóloga es muy importante, porque es la que nos ayuda a paliar la angustia antes de hacer el estudio. Y si el estudio no nos dio bien, también nos ayuda. Es decir, que el papel de ellas como profesionales y de todo el equipo de salud, las enfermeras que nos asusten, el agente sanitario que va a salir a la búsqueda activa, esto es un compromiso de todo el equipo de salud.